Hola Travelers, particularmente nuestros amigos de Travel Store por Facebook, queríamos hacerles llegar algunas noticias, vamos a tener tres cosas, uno, vamos a hacer un recorrido por todo Costa Rica y les vamos a enseñar lo mejor de los hoteles, de los tours, de los restaurantes, etc. La actividad es que hacer en Costa Rica, mucha gente nos ha preguntado que nosotros trabajamos en Costa Rica, sí, claro que trabajamos en nuestro país, por supuesto que lo trabajamos. Adicionalmente a eso vamos a, ya tenemos listo nuestro segundo viaje del año, no, en realidad el viaje del del otoño, el viaje de septiembre, vamos a ya sea tomar un crucero por el Mediterráneo o vamos a alquilar un auto en la costa sur francesa y vamos a dar toda la vuelta hasta Italia, eso es lo que tenemos planeado. Y tercero, ya tenemos también el viaje de fin de año, va a ser al, al, a Suramérica buscando el verano austral y ahí les vamos a tener montones de sorpresas, es la mejor época del año para mí para viajar a la parte sur del continente y las vamos a compartir con ustedes como hacemos siempre en nuestras aventuras, día a día y explicándoles qué hay que ver, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, a dónde hay que ir a comer, etcétera. Así que si tiene algún amigo que le interesa el buen viajar, etiquétalo, háganle el favor y con muchísimo gusto nosotros les vamos a brindar toda la información como siempre. Les repito, síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y manténganse al día. Este muy bien.